Muchísimas gracias amigos y amigas por mantener la sintonía con este subespacio abriendo la mañana en esta oportunidad, igual que en ocasiones anteriores, pues sumamente contento y halagado de poder recibir a mi colega, mi querido colega Claudio Hidalgo, experto migratorio que siempre nos acompaña por la oportunidad siempre de poder brindar respuesta a muchísimas preguntas, procesos migratorios. Claudio, todo ha cambiado y todo está en stand-by. ¿Cómo va todo? ¿Cómo a ustedes abriendo la mañana y a ti que tenía un tiempecito que no comenzábamos? Bien, bueno, el mundo migratorio está cada día más, ya se está medio reactivando, ¿no? Comenzamos con el consulado norteamericano la semana pasada, con las renovaciones, ya todo el mundo ha comenzado a hacer su proceso normal de renovación revisado de los inmigrantes. Ya el UCI hace alrededor de 20 o 25 días también comenzó a hacer todos sus procesos normales de lo que es ya la solicitud de visa de residencia, etcétera, etcétera. Y bueno, en el día de hoy tenemos un muy buen tema, el denominado perdón. Vamos a estar hablando un poco de perdón, del perdón, Claudio. El perdón es un tema un poquito delicado y quiere decir que pues la persona que lo solicita anteriormente violó alguna reglamentación establecida por las autoridades correspondientes. Antes de iniciar, Claudio, yo quisiera saber, ¿este perdón es de posible aplicación en todas las jurisdicciones? Es decir, si yo cometí algún delito de tipo migratorio ante las autoridades americanas, españolas, italianas, ¿cuáles jurisdicciones lo conciben y precisamente para qué casos aplica? Bueno, mira, mayormente los perdones migratorios en el sistema norteamericano se realizan en virtud de felonías que las personas pueden haber realizado. Por ejemplo, felonías tales como estancia ilegal, que es una de la mayoritaria, felonías como entrar por México ilegalmente o entrar en vía, vamos a llamarle marítima, sin ningún tipo de autorización de migración. También tú tienes el ámbito de los matrimonios fraudulentos, que en su totalidad los dominicanos tienen ese gran problema. Uno de los principales problemas que tenemos desde el 1985 en adelante, se fue, vamos a llamarle, vamos a llamarle, desarrollando el tema del matrimonio fraudulento. Tú tienes también el tema del narcotráfico, que ya es un poco más difícil conseguir un perdón en la materia del narcotráfico y también tienes en la materia del terrorismo, que mayormente aquí eso no predomina realmente. Claudio, ¿cómo inicia este proceso? Primero, una persona que quiere ser perdonada, que cometió el hecho. ¿Tendrías que esperar cierto tiempo después que se comete el hecho? ¿Esto aplicaría a través de solicitud? ¿Hay un tiempo de prescripción? Oriéntanos, ¿cómo inicia? ¿Cuál es el paso inicial que tiene que hacer, que tiene que llevar a cabo cada persona que esté interesada en recibir un perdón? El proceso arranca de la siguiente manera. O sea, va a depender. Se divide en tres niveles, en diferentes formularios. Por ejemplo, no es lo mismo que tú entres a Estados Unidos con un visado o una autorización del UCI y que te quede allá y hagas tu reajuste. Ese tiene un formulario que se denomina formulario I-601A. Ese se utiliza para toda aquella persona que entre en Estados Unidos de manera legal. Ok. Tú tienes también el formulario I-601. Que si tú cometiste una felonía aquí en el país, no necesariamente tiene que ser una felonía en Estados Unidos. Si usted cometió una felonía aquí, como por ejemplo, te levantaron una ficha por robo, te sometieron por algún tipo de situación penal, ya usted tiene una situación un poco difícil para tú poder optar por un visado de residencia. E inclusive, para decirlo... Un segundito, Claudia. Eso quiere decir que una persona, por sus hechos cometidos en la República Dominicana, pues esto puede manchar su historial frente a las autoridades norteamericanas. Así mismo es. Por ejemplo, una persona que haya cometido un robo y tenga... Vamos a poner, su papá y su mamá viven en Estados Unidos y están peticionando a esa persona. Esa persona, si comete aquí un hecho y es sometido de la justicia, es muy difícil que te vayan a dar bajo el proceso normal una residencia. Tienes que obligatoriamente aplicar un perdón mediante el formulario I-601. No importando la felonía que usted haya hecho aquí, en un sentido, no siendo droga y no siendo terrorismo, usted pudiera aplicar su perdón sin ningún tipo inconveniente. Obviamente... Sobre ese punto, Claudia, antes de que continúe, quisiera saber, esto se lleva a cabo de forma casi automática, es decir, estoy enfrentando un proceso judicial y de inmediato, pues ya las autoridades entran, las autoridades norteamericanas entran en conocimiento de que estoy siendo sometido, que cometí algún error. Está interrelacionado a las informaciones entre el consulado norteamericano y las autoridades dominicanas. No solamente el consulado norteamericano, la mayoría de consulados ya tienen una relación con las autoridades dominicanas para los fines de depuración. Entonces, por tal motivo, si tú cometiste algún hecho y ese hecho ya está en el sistema, te van a mandar a buscar documentaciones y muy probablemente, después que tú entregues las documentaciones, te digan, no, mire, usted tiene que aplicar por un perdón, porque usted tiene situaciones ya penales en su país de origen y hasta que usted no resuelve ese problema y aplique el perdón, no podemos darle la residencia americana. Ese es un punto importante. También tenemos el punto sobre si tú entraste a Estados Unidos de manera ilegal o de manera legal y tú en Estados Unidos entonces cometiste felonía, robaste el tráfico de sustancia controlada, el tema del, como se llama, violación intrafamiliar, alta por el fisco. Si tú debiste el fisco, también es muy probable que tenga inconveniente. Entonces, también tú deberías aplicar el formulario I-601. Ahora bien, si tú te condenaron y te deportaron, el ilícito cometido en Estados Unidos es también un agravante para tú poder aplicar un perdón. El tema, por ejemplo, de deportación te lleva también a aplicar un formulario I-212. O sea, si también tú fuiste condenado y fuiste deportado, tú debes hacer una combinación entre esos dos formularios, entre el I-601 y el I-212. Y también tú tienes la otra fase, que son lo que las personas que tienen visado de turismo, que le quitan y le cancelan la visa. Ese otro tipo de perdón que se denomina el formulario I-192, que tú debes obligatoriamente interponerlo ante el consulado norteamericano aquí, ¿ok? Y establecer que tú tienes tu arraigo y que ya de una manera, vamos a llamarle de progreso, de una manera positiva hacia tu persona, ya usted superó esa situación que le imposibilitaba ser acreedor de un visado de no inmigrantes o de turismo. Claudio, vamos a ver. Tú mencionabas al inicio un hecho que se da muchísimo, que se ha dado muchísimo y es el hecho de el fraude por casamientos o por matrimonios fraudulentos. Cuando las autoridades americanas sencillamente descubren este hecho, pues esto sencillamente afecta a la persona y le imposibilita poder ir a los Estados Unidos. Este tema, a través de qué formulario exactamente he tratado, ¿tiene algún tiempo de prescripción? Si dice, he escuchado que después de cierto tiempo, este perdón es casi automático, esto es cierto, es un tabú, no es correcto. ¿Cómo opera esta parte, Claudio? Bueno, mira, fíjate lo siguiente. El tema de felonías, el tema de perdón opera en cualquier estado de causa. Obviamente. Hay alguna situación en que te pueden plantear que tú tienes cinco años de sanción para no entrar, diez años para volver a entrar a Estados Unidos, pero tú puedes interponer el perdón en cualquier estado de causa. ¿Cuántas veces tú entiendas? Esto se lleva a cabo mediante una recolección de documentaciones que establezcan tu real situación con relación al tema de tu conducta aquí con la justicia dominicana, tu currículum, lo que tú has hecho. Una carta estableciendo, por ejemplo, si estamos trabajando un formulario y guión 601, debe de existir una carta estableciendo y motivando tu defensa en cuanto al por qué lo hiciste, el por qué se cayó, el por qué, qué ocurrió. ¿Qué fue lo que te ocurrió a ti en ese proceso? Si tú te arrepientes o no te arrepientes. Y aparte de eso, debe de tener también las certificaciones del DICRIM, certificaciones laterales, o sea, las huellas biométricas, claro, el tema correspondiente a los no antecedentes penales, el tema de una certificación de no sometimiento ante la justicia dominicana. Otro tema, como por ejemplo, es la dirección de prisiones también. Y bueno, hay una serie de documentos que hay que recopilar para tú brindar las garantías a las autoridades norteamericanas para tú poder aplicar este tipo de perdón. Muy bien. Cualquiera de los perdones que hemos desarrollado. Muy bien, Claudio. Ya para ir cerrando, ¿existe algún caso en el que sencillamente una persona no puede acceder a este tipo de perdones? O todos los casos pueden ser objeto de estudio por profesionales como tú para ser sometido a las autoridades norteamericanas y que pueda finalmente obtenerse el perdón. Mira, Manuel, cuando ocurre este tipo de situaciones hay que analizar muy bien por dónde tú vas a entrar. ¿Por qué? Porque tú tienes un tema de que el terrorismo no hay manera de tú poder resolver el problema a un cliente. El narcotráfico a gran magnitud también es un problema. El tema correspondiente al lavado de activos. Aquí en el país tenemos muchas personas que le han cancelado la visa, muchos políticos que le han cancelado la visa, muchos generales que le han cancelado la visa, que es un tema del lavado de activos, que es sumamente difícil tú poderles recuperar a una persona ese proceso cuando estamos hablando de eso. Pero mayormente cuando hay violencia de género también es muy difícil seguir el proceso cuando hay aspecto de mucho el tema de los crímenes. Una persona que mató a otra es un poco hay que fajarse con ese. O sea, ese es un poquito más suave, inclusive que tú bregar con un tema de lavado de activos, lavado del tema de documentaciones falsas, etcétera, pero el de estancia ilegal, por ejemplo, ese se puede trabajar, se puede trabajar el tema del fraude simulado, del marrimonio simulado, etcétera, etcétera. Hay unos cuantos que, por ejemplo, hay personas que tienen que apelar a una situación, por ejemplo, de salud. Una situación de salud te puede favorecer para que te puedan dar un perdón, pero hay que analizar el proceso y analizar el expediente. Bueno, Claudio, yo pienso que ha sido una excelente oportunidad para todos nuestros televidentes, que sé que a muchos le aplica a estas situaciones y más con toda esa inmensa diáspora desde los Estados Unidos que nos da seguimiento, esperando que pueda servirle siempre pues estas informaciones y agradecerte a ti el hecho de que nos acompañe el día de hoy. Muchas gracias y de verdad un abrazo a todos en Abriendo la Mañana se me cuidan mucho. Que Dios me lo buen día. Muchas gracias. Estuvo con nosotros Claudio Hidalgo, quien es experto migratorio. Invitamos a toda nuestra sintonía que se mantenga con su espacio Abriendo la Mañana.